No quiere enamorarse, dice que se queda sola Y no ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Sale y no tiene preocupaciones Muchas relaciones y todas con desilusiones Si la ves acompañada solamente en ocasiones No te da confianza y si le falla no cuenta que te perdone Me concentra su cuerpo de mala Nos conocimos en la disco y terminamos en mi sala Siempre lo hacemos sin demora No tenemos ni límite ni hora La debilidad de todo hombre Y llama la atención, ella lo sabe No crean en el amor Su corazón se rolla y ya no encuentra la llave Quiere enamorarse, dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Y su vida nadie la controla, sabe Tienes la sustancia Me gusta tu elegancia Tiene su apartamento pero se queda en hoteles Vendido a Chanel, blanca la Mercedes Tiene estilo caro y un hermoso cuerpo Que me mantienen envuelto La debilidad de todo hombre Y llama la atención, ella lo sabe No crean en el amor Su corazón se rolla y ya no encuentra la llave La debilidad de todo hombre Y llama la atención, ella lo sabe No crean en el amor Su corazón se rolla y ya no encuentra la llave Quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Ella cree que lo que se hace por amor Va más allá del bien o el mal Por eso es que no quiere enamorarse Ozuna El negrito Jocla, Super J Nosotros somos Superiority Jancy el armónico High music, high flow Quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe